Los tres poderes se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, muy bien la iniciativa del presidente que dijo, bueno, ese dinero sería para los damnificados. Y sí, yo creo que la presidenta de la Corte, la ministra Piña, ya viendo que el escenario estaba totalmente en su contra y provocando incluso una posible crisis constitucional, y a sabiendas de que ese dinero de los fideicomisos nada tiene que ver con el gasto corriente de la judicatura, nada tiene que ver con la operatividad de la justicia, de los juzgados, nada tiene que ver con el sueldo de oficiales judiciales, de actuarios, de secretarios, de todos los jueces, de todos los tribunales de amparo, de todos los tribunales colegiados. No tiene nada que ver ese dinero. Ese dinero es un guardadito porque recordemos, recordemos, y con esto quiero aclarar que un fideicomisio es una figura del derecho mercantil, especialmente el derecho bancario, por medio de cual una persona le da a un banco, normalmente a un banco, o a una institución financiera o bancaria, le transfiere la propiedad de unos bienes o de dinero para que éste a su vez se la administre y la gestione a favor de esa misma persona o de otras. Es decir, esos fideicomisos no cumplían con el principio de claridad, de anualidad, de transparencia del presupuesto público, porque no se le puede dar el presupuesto público a un banco, mucho menos en el Poder Judicial, para que lo administre a favor de ciertas cosas. Punto número dos. Nunca hubo una certeza de esos fideicomisos. ¿Por qué no mostró la Corte los contratos, los contratos de fideicomisos? ¿Por qué no nos dijo? A ver, miren, aquí están estos contratos con esas instituciones bancarias y los derechos que se protegen de nuestros trabajadores, porque se supone que ese era su cantaleta. Los derechos que se protegen de los trabajadores están aquí enlistados. Se trata de gastos que tienen que ver con esto y con aquello. Pues nunca lo supimos. Todo mundo defendiendo los supuestos fideicomisos. Y muy lamentablemente, gente dentro del Poder Judicial que salió a protestar, que dejó de ir a trabajar, y que entre paréntesis, esto lo digo entre paréntesis, hasta el presidente les hizo un favor, porque dos semanas no trabajaron, y me consta, andaban de compras en Macy's, andaban ahí en algunos clubs, que bueno, no voy a decir cuáles, porque hay que guardar cierta privacidad, pero te los encontrabas ahí bien contentos, y no, pues es que estamos protestando contra AMLO, es que AMLO es el diablo. Y sinceramente es gente que muy desinformada, que ni siquiera le importa la justicia ni los problemas del país. Se fueron, se fueron de vacaciones prácticamente dos semanas. Entonces, es muy lamentable que se haya manejado esa versión, que gente en los medios, que gente supuestamente que sabe del tema, del derecho, nunca haya cuestionado que estas figuras opacas del derecho mercantil se usen para el presupuesto público, porque se prestan muchísimo a la opacidad, dado que se sacan de las reglas de juego de los principios constitucionales para el uso de los recursos públicos. Y bueno, ya la solución me parece muy acertada, la respuesta de la ministra, la respuesta también de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, la muy atinada intervención de Luisa María Alcalde, el día de ayer, ya coordinando el diálogo, y creo que a partir de ese momento va a haber un diálogo más cercano. Era así, se prestaba cierta atención a cierto ambiente peligroso de crisis constitucional, el que un poder quisiera dominar a otro. O sea, me refiero a que el Poder Judicial quisiera darle órdenes presupuestarias a la Cámara de Diputados. Eso no se puede, son palabras mayores. La Cámara de Diputados tiene esa facultad exclusiva porque representa al pueblo, los intereses de nosotros, de quienes los elegimos, ni siquiera el Senado, ni siquiera el Presidente de la República, es la Cámara de Diputados. Ahí estamos representados con votos directos y plurinominales a la ciudadanía. Entonces, qué bueno, qué bueno porque se pone fin a esa atención y se demuestra lo que sosteníamos quienes estamos a favor de la extinción de los fideicomisos, que no son esenciales para el Poder Judicial, tan tan. O sea, nunca fueron esenciales. Tan es así que ahora se van a ir para los laficados de Guerrero, de Acapulco, de Coyuca y de muchas otras comunidades porque hay muchas comunidades pobres. Entonces, el huracán penetró muy dentro de tierra y hay muchas comunidades pobres que ojalá les llegue. Ya se están haciendo los censos, ya está el plan, ya está todo. Ayer el Presidente informó bastante bien con todo el gabinete y se demuestra entonces que los fideicomisos, pues, no tienen nada que ver con el sueldo. O sea, yo les decía a algunos colegas, bueno, ya te les contaron, ya no te están pagando hoy porque, pues, si ya los extinguieron, ya no te están pagando, ya andas en la calle, ya te duermes con periódicos ahí debajo de una banca porque ya te quitó tu sueldo el presidente López Obrador, el dictador López Obrador. Ni siquiera, o sea, no, ni medio centavo partido a la mitad van a perder. O sea, no tiene nada que ver con la operatividad. Repito, qué lástima que un sector desconozca mucho en ambos bandos. Desconocen mucho luego cómo funciona el Poder Judicial y desconocen que el presupuesto es anual. O sea, el Poder Judicial no puede tener ahí dinero eternamente guardado porque se tiene que poner a trabajar diario. Los juzgados abren, se gastan cosas, se gasta gasolina, se gasta papel, se gasta tinta. Hay que darles mantenimiento a toda la maquinaria. Y creo que ya es una muy buena señal. Yo considero que es una muy buena señal el que se haya llegado a un punto de acuerdo. Y que sí, ahora sí, los tres poderes vigilen que haya esos contrapesos para que se aplique adecuadamente ese dinero para los damnificados. Porque sí, mucha gente está padeciendo terriblemente, perdió sus casas, perdió todo, todos sus enseres, toda su vida. Hay gente que ya se tuvo que ir de la zona, ya tuvo que ir con otros familiares a otros lugares. Y es muy lamentable que haya visiones en, no solo el Poder Judicial, Toño, me iría más allá, en los órganos constitucionales autónomos, en el INAI, en el IFETEL, en todo esto, en el INE, que haya una visión de que su presupuesto es muy exclusivo de ellos, que ellos tienen derecho a ganar esas cantidades millonarias que ganan. Y no se dan cuenta que hay gente que con un huracán lo pierde todo. Eso es lo que deben visualizar todos estos personajes. Abrir los ojos un poquito a la justicia social y decir, oiga, soy un privilegiado que tenga de aguinaldo medio millón de pesos cuando esta gente se quedó en la calle, se quedó en la calle. O sea, prácticamente empezar su vida de cero. Es terrible lo que está pasando en Guerrero y es terrible que no haya esa poquita conciencia que se les pide, que ni siquiera se les está quitando su sueldo, se les está diciendo no te podemos pagar como trabajador del Estado unas cantidades millonarias. Entonces, creo que con ese panorama general, Toño, yo podría concluir este tema. No sé si hay alguna otra cuestión que te interese tratar y que a la audiencia le interese. Sí, doctor, ya para cerrar, si es que eres una persona muy, muy ocupada, pero hablar precisamente de esos fideicomisos que existen aquí y allá y le pido al equipo que nos grave.